¿Cómo definirías a Martín Anselmi? Yo creo que la ilusión de ser campeón, si algún jugador de la liga no la tiene, creo que no debería estar jugando fútbol, esa es la ilusión de cada uno. Seguir trabajando fin de semana con fin de semana, seguir aumentando esa confianza en el grupo, esa unión que tenemos y bueno, seguir peleando por los primeros puestos. Bueno, ahí están las palabras de Charlie Rodríguez, hablábamos recientemente de Fernando Gago, cómo llegó al fútbol mexicano con muchas dudas, algo similar pasó con Martín Anselmi, con el conjunto de la máquina y hasta el momento, Dionis, si tenemos que hacer un corte de caja, yo creo que le tenemos que poner una calificación aprobatoria. Claro, por supuesto, mínimo 8, 8 y medio, mínimo, ¿no? ¿Por qué se puede mejorar? Porque además colectivamente Cruz Azul juega bien, igual juega con su línea de 3 en el fondo y sus dos carrileros. Sin ser carrileros o sin ser laterales. Ha influenciado a jugadores que realmente no venían ya desde algunos torneos, el caso de Rivero, el caso de Charlie Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Le ha dado la confianza a Toro Fernández, ha jugado ya con una línea de dos, arrancó jugando, perdón, de dos delanteros en punta, arrancó con uno y después cuando se dio cuenta que con dos hombres punta del equipo era mejor, empezó a ganar en el tema de Sepúlveda. Entonces, la verdad, está haciendo hasta el momento bien las cosas, sin perder de vista que las victorias son contra los equipos de la parte baja de la tabla. Falta que replique eso bueno que se le ve contra los equipos de la parte alta de la tabla. Agregar algo de tu análisis que es muy bueno, es lo mismo que en Chivas. ¿Quién era el contención de Chivas y quién es el contención de Chivas? ¿Quién era el contención de Cruz Azul y quién es el contención de Cruz Azul? Un jugador que no es contención, que no es fierro. Pues está jugando Charlie Rodríguez ahí. Ya después entra Lira o empieza a hacer cambios o Rivero lo pone, pero de entrada está jugando con Charlie Rodríguez. Y lo de los carrileros, Ricardo, en el caso de Cruz Azul, Rotondi y Antuna. Bueno, le puso a Huescas de extremo izquierdo en un momento, o sea, llegó, probó, vio y el equipo va avanzando. Y sí, coincidió totalmente, está ganándole a los equipos de abajo. Me gustaría ver a Cruz Azul contra América, contra Monterrey, contra Tires. Ahí viene, mira, ahí está el calendario. San Luis, Tigres, León, América, Chivas, Santos. Sí, pero bien, eso va a ser ya ver la realidad del Cruz Azul. Que ha arrancado bien, yo no recuerdo hace mucho tiempo, muchos meses, no sé si cuando estuviste ahí, Ricardo, o cuando fue campeón, pero un Cruz Azul que esperance tanto, que juegue bien al fútbol, que despierta ilusiones, como el día de Querétaro, por ejemplo, la primera parte extraordinaria, con Rivero, desde luego, con el Toro. Ya te ilusiona Cruz Azul, Beto. Sí, ahí ya estás, ya vas a abandonar el Atlante para irte a Cruz Azul. No, lo que sí hay que establecer es que este Cruz Azul tiene mucho volumen de juego, genera mucho, quizá tiene que trabajar más en el tema de la contundencia. Tiene dos delanteros, dos delanteros ahí que si empiezan a ser finos, empiezan a ser certeros, van a ser contundentes y Cruz Azul va a terminar metiendo muchos goles. Tiene dos muy buenos extremos. Rotondi y Antuna. Rápidos, profundos, y así estén. Antuna, ese es un gran partido. Para mí Rotondi es un jugador que hace todo el carril. Está interesante lo de Cruz Azul. Creo que este volante, que se me olvida el nombre, ahorita te lo digo, todavía le falta. A Farabelli. A Farabelli. Porque Piovi creo que ya está mostrándose como un... Sí, mejor, mejor. Al Chavo Cándido no lo ha puesto mucho. A eso voy. Ya encontró su alineación. Hoy puedes empezar a repetir de memoria lo que es la alineación de Cruz Azul. Antes, oye, que si Huesca por izquierda, ahora no lo pusiste por derecha. Que si Cándido y Rotondi no juega ahora, no. Ahora ya mantiene. Algo trae guardado, Mario. Traes algo guardado de Cruz Azul. ¿No te gusta de lo que comenta Ricardo Peláez? Yo ayer lo comenté cuando estabas enfermito. Ayer lo comenté. A mí se me hace bien interesante lo que hace Cruz Azul. Interesante. Es decir, otra forma, otra manera, otra intención. ¿Te gusta cómo juega? Sí. Vamos a ver si sigue así, pero de entrada es una buena... Y en eso tiene que ver Anselmi, ¿no? Por supuesto. El entrenador es el que ha hecho todo esto. Anselmi se lo apruebas. Gran momento. Sí, la intención. A Guadalajara le falta todavía un poquito. Espérate. Paciencia. Y sabes que es importante también que las cuestiones extracancha, que fueron muy desagradables y lamentables. No enturbien lo que futbolísticamente se está haciendo bien, porque lo que muestra Cruz Azul en la cancha está muy agradable. Pero se pudieron evitar, Beto. Y además se pudieron evitar, de acuerdo. No entiendo lo de Escobar. Escobar. Va a llegar el proyecto nuevo, revisas, ¿sabes qué? Este de una vez. ¿Para qué me espero a que siga? Y luego lo quito. Y la gente se enoja. Claro, le estás quitando a uno de los jugadores. Entonces, era previsible. Lo puedes saber... Pero no lo quería quitar. Sí. Y luego... Pero no lo quería quitar. Bueno, pues lo quitaron. Y luego lo que pasó con Alonso. Pero lo quitaron porque el jugador se equivocó, Ricardo. Son cosas que han perjudicado a Anselmi, que no ha sido culpable. Pero no, Anselmi no tiene la culpa. Anselmi tomó una decisión que tenía que tomar. Es en ruido, ¿no? Está bien. Es que podrían evitarse. Y causó un problema apenas a su llegada. Creo que Cruz Azul se pudo haber evitado, en mi punto de vista, eso. Pero problema ante quién. Ante la afición. Cruz Azul es una... De verdad, yo no la conocía hasta que estuve como director deportivo. Gran institución. No sabemos, no somos... No nos damos cuenta cuánta afición tiene Cruz Azul. Es demasiada afición. De verdad te lo digo. Y muy paciente, aguantadora. Y es una gran institución. Entonces, por la afición, el técnico tiene que soportar lo que sea de un jugador o el directivo. Lo que sea, ¿qué hizo? Bueno, lo acaba de admitir su representante. ¿Qué hizo? El propio representante Juan Escobar admitió que el futbolista se equivoca en una actitud ante el entrenador. Y que por eso el entrenador toma la decisión que toma. ¿Eso lo dijo el representante? El representante hace poco dio una declaración. No señala tal cual al jugador. Perdón, pero yo tengo otros datos. Bueno, y aquí lo que nos reportó siempre León Lecanda, que es el más cercano a Cruz Azul. Y León Lecanda aquí siempre nos reportó esa reacción que tuvo, ese incidente, esa reacción que tuvo Juan Escobar con Anselmi. ¿Está bien? No creo que sea así, porque si tú analizas cómo se conformó el plantel. ¿Pero tú qué datos tienes? Yo tengo un dato que era un jugador muy querido que desde el principio aprobaron ellos. Sí, campeón. Aprobaron, se queda todo. Y después ya se dieron cuenta que a lo mejor podía entrar otro jugador. No sé, Piovi, Cándido, dos que llegaron en esa zona. Y después dijeron, bueno, a ver si podemos modificar o algo. Y por eso se fue. El problema es que lo querían poner a jugar como lateral derecho. Y él dijo, como lateral derecho. Claro. Yo juego como central. Y al traer a Piovi le quitaste esa posibilidad. No estoy de acuerdo porque él llegó a Cruz Azul como lateral derecho. Bueno, pero ahora ya no quería. No estarás de acuerdo, pero eso es lo que él dice. El jugador es lo que dice. Es un jugador que se trajo con la opinión de Pablo Aguilar. Pablo Aguilar dijo, este es un gran jugador. Lo analizamos, se trajo pensando en jugar como tercer central o como lateral derecho. Oye, Ricardo, que por cierto, anoche con Toluca fue rarísimo verlo fatal en esa acción. No fatal, sino que le hicieron un quiebre en el último momento, sí. O sea, regalando la marca, lo dejaron colgado de fea manera. Sí. Raro, raro en Escobar. Sí. Es un jugador con esa precisión y con esa salida y con esa personalidad. Sí, le hicieron la buena marca. La jugueta. Eso francamente mal. Pero qué haces, volviendo al tema de José Azul, qué haces si el jugador dice, yo no quiero jugar como lateral derecho, quiero jugar como central. Más allá de que a mí me hayan traído para jugar como lateral derecho en su momento. Gestionarlo, platicar con él, tratar de convencerlo, llegar a un acuerdo, ponerse, no sé. Pero si ya te dijo que no. No sé, bueno, está bien. A lo mejor estoy equivocado, seguramente estoy equivocado, no pasa nada. Ya se fue, ya está en Toluca. Sí, ya. Y ya Toluca también. Y aparte dijo que... Y se acomodó bien ahí con línea de 13, con Toluca. Con Pereira, con el chileno. Piñuelas. Valver Huerta. Valver Huerta y yo creo que van a jugar ahí los tres.